Buenas noches, somos alumnos de Centro del Colegio de Arriba y Mitral, en su área de UGOR. Los alumnos de Centro A y de Centro B, durante este curso, hemos participado en el programa de Junior Empreza. En este proyecto hemos... ¡Ay, Dios mío! Hemos puesto en marcha dos cooperativas escolares, lo que ha ayudado a la alumnada con la experiencia alimentaria. Y participar en la relación comercial, desde una idea de negocio hasta la venta de un producto o servicio. Nuestra cooperativa es un estado dedicada a la creación de objetos para uso escolar y a la venta de los mismos, así como la puesta en marcha de un puerto escolar. Hemos colaborado en la administración de varios organizadores. La primera cooperativa se llama Solarte, y la actividad que hemos llevado a cabo ha sido la realización de objetos escolares con material que se ha utilizado. También hemos llevado a cabo la diseñación de rosas de regalizos del Día de la Madre. Nuestra segunda cooperativa tiene el nombre de Cobar, cuya actividad ha sido la colaboración con el huerto escolar. Los beneficios de la venta se han dedicado a la evolución privada y data, a su proyecto de experiencia única en la que es un beneficio de trabajar las habilidades de los alumnos. Los alumnos hemos aprendido a crear, a imaginar y a meternos un poco en el negocio. ¡Alguna! 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 ¡Alguna!